Oye Carlos, ¿cómo sabes que esta noche especialmente estoy maravillada? El público no lo entiende que lo sepa, pero bueno, tú presentas a nuestro primer invitado y la gente entenderá por qué Dios se... Pues sí, porque nuestra enamorada esta noche está dando gotas de alegría. Y si no, mire. Si una cosa tenía clara este pequeñín, es que haría lo que fuera por conseguir su sueño, la música. Este cántabro tenía madera de cantante con tan solo 12 años. A los 16 años quiso dejar los estudios. Entonces su familia decidió ponerle a trabajar con su padre en la construcción, pensando que así le harían cambiar de opinión. Pero no sirvió de nada, porque David tenía claro que lo suyo era cantar y nunca dejó de luchar por conseguirlo. El paso definitivo en su carrera lo dio cuando le seleccionaron para participar en Operación Triunfo. En la academia, el chico de San Vicente de la Barquera se ganó de forma unánime el cariño del público con su espontaneidad, su voz y su físico. Esto le valió un más que merecido contrato con la discográfica Ballet Music para grabar su primer trabajo en solitario. El resultado fue Bustamante, álbum del que se vendieron más de 800.000 copias. A partir de aquí no ha parado de cosechar éxitos. Un honor para los murcianos tener esta noche en nuestro plató a David Bustamante. Señoras y señores, damas y caballeros, esta noche en Como Si Fuera Ayer, David Bustamante. Buena gente, David. Guapo. Muy bien, David. Muchas gracias. ¡Vaya público! Terrible, ¿eh? Gracias. Verás que los hemos pagado. Pues sí, pero aún así... Aunque siguen siendo muy bien. Un mundo de maravilla. Gracias a todos, muchas gracias Bueno David, di algo hermoso Para Murcia ya que estamos aquí Murcia que hermosa eres de verdad y muchísimas gracias a todos Por como me tratéis cada vez que tengo aquí, que me siento en casa Que os quiero un montón, gracias de verdad Muchas gracias David, tu carrera va marcada por el éxito Y me pregunto, ¿será que te toman la vida Como el título de tu último éxito A contracorriente Hombre, hay que luchar a contracorriente por los sueños Eso está claro Y no hay nada que se resista Hay que trabajar mucho, pero hay que soñar Hombre, yo te voy a decir una cosa A contracorriente no os pide igual porque estamos empezando Pero te voy a pedir que cantes si es que puedes Porque hay allí unas 5 o 6 que se han vuelto locas ¿Qué te pasa? Que se toca el pecho Se le sale el corazón por la boca David, que te queremos escuchar ¿Empezamos? Venga, vamos Muchas gracias Somos dos en el desierto de este adiós Si el silencio de tu voz Como un acero es que en mi corazón Tú te vas Tú ya no sé si volverás Quiero negar una vez más Que es un abismo inmenso lo que siento Y entre tanto se deshoca el tiempo Y me falta tu respiración Abrázame muy fuerte Para sentir que puedo detenerte Porque no sé cómo vivir sin verte ¡Ay, mi suerte! Abrázame muy fuerte Que se me va la vida sin tus besos Te necesito tanto y solo ruego Porque vuelvas junto a mí Sabe Dios Que no hay olvido ni rencor En el camino de este amor En el camino de este amor Pero estoy solo y ya no sé quién soy Soportar la mala hora en que no estás La esquina de esta soledad Esa tortura que es mi sentimiento Y me llega el frío Y me llega el frío hasta los huesos Tu recuerdo está por donde voy Abrázame muy fuerte Para sentir que puedo detenerte Porque no sé cómo vivir sin verte ¡Ay, mi suerte! Abrázame muy fuerte Que se me va la vida sin tus besos Te necesito tanto y solo ruego Porque vuelvas junto a mí Abrázame muy fuerte ¡Oh, oh, 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 oh! Abrázame muy fuerte ¡Oh, oh, 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 oh! Que entre tantos se besota el tiempo Y me falta tu respiración Abrázame muy fuerte Para sentir que puedo detenerte Porque no sé cómo vivir sin verte ¡Ay, mi suerte! Abrázame muy fuerte Abrázame muy fuerte Que se me va la vida sin tus besos Abrázame muy fuerte Porque vuelvas junto a mí Abrázame muy fuerte Para sentir que puedo detenerte Porque no sé cómo vivir sin verte Porque no sé cómo vivir sin verte ¡Ay, mi suerte! Abrázame muy fuerte Abrázame muy fuerte Que se me va la vida sin tus besos Te necesito tanto y solo ruego Porque vuelvas junto a mí ¡Gracias! ¡Gracias!